Seguro estás viendo la serie Loki y te tiene muy cautivado, ya que tiene viajes en el espacio-tiempo y cosas de las que hablaríamos aquí en el canal. Pero de entre toda la trama, en el capítulo 4 se nos presenta una escena que conecta directamente con el mito de Prometeo. ¿Conoces el mito de Prometeo? Bueno, si no lo conoces y si no sabes dónde está esta escena y esta gran referencia, quédate en este video, aquí, en el libro de Alejandría. Ojo, 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 hay spoilers. Desde el principio de la serie hay muchos temas importantes que tocar, como el existencialismo del primer capítulo o la luna que se estrella con el planeta. Sí, el apocalipsis que ocurre ahí, en donde Loki y Sylvie se esconden. Pero al comienzo del capítulo 4 son rescatados por la TVA de este último desastre. Después son prisioneros de la agencia temporal y Loki habla con el grandioso Mobius. Le sufrí mucho a Mobius, así que espero que vean este video y ya, continuemos. Loki trata de convencer a Mobius de que son variantes y que están siendo controlados por esta agencia superior, la TVA. Pero en fin, Mobius se enoja y lo manda a un lugar. Sí, con Lady Sid, que llega y lo golpea. Una vez. Llega y lo golpea otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Así hasta la eternidad. Entonces, cuando vi esta escena, dije, vaya, me recuerda algo. Si eres conocedor de la mitología griega, o por lo menos, ¿le sabes? Sí, le sabes. ¡Sí, le sabes! Al ver esta escena debiste haber recordado sobre el mito de Prometeo. Cuando Zeus castiga a Prometeo por haber robado el fuego. ¿Ya conoces el mito de Prometeo? Ahí más o menos te acuerdas. ¿Le sabes? La verdad es que sí le sé. Si sí, comenta aquí abajo, en los comentarios. Y si no, quédate porque aquí yo te lo voy a contar. También para que veas que no son disparates míos que hago. Sí, como teorías locas de los tubos. Así que sigamos. Cuando el hombre era todavía un primitivo, Prometeo le otorgó lo que lo diferenciaría de los animales. El fuego. Y así podría dar un gran paso en la civilización. Así que fue gracias a la llama que Prometeo dio al hombre, que la civilización creció y prosperó. Pero mucho ojo. Porque la llama que le dio al hombre, no era cualquier llama, ¿eh? No, no, no. No una llama. De esas que le hacen... O escupen. No. Era la llama. El fuego. El Olimpo. Lo que hizo Prometeo enfureció a Zeus. De verdad. Mucho. Pero no fue solo eso. Que le haya robado el fuego del Olimpo. Sino que también era que el fuego acercaría al hombre a los dioses. Ya que prosperarían como una civilización y empezarían a crear herramientas. Y demás cosas. La historia tiene muchas versiones. Pero una de ellas dice que Prometeo le dio a Zeus huesos y manteca para que se las comiera. Esto significaba que era lo más bajo del animal. Lo que alguien podría consumir. Y esto tiene más sentido porque en los rituales antiguos se quemaban los huesos y la manteca aparte. Y se cocinaba la carne aparte. Entonces Zeus se enojaría porque Prometeo hizo de las suyas. Y le robaría el fuego al hombre. Para que después el titán robara el fuego del Olimpo y se lo otorgara al hombre. ¿Ven? Todo concluye en que le roba el fuego del Olimpo. Pero el gran rey del Olimpo, Zeus, no se quedaría con los brazos cruzados. Lo castigaría. Castigaría al titán Prometeo. Lo llevaría hasta el norte. A unas montañas donde él sería atado. A una roca o a una columna. Ya les dije, puede variar la versión. Estando ya atado, un águila llegaba y le perforaba el hígado hasta comérselo. Y Prometeo sufría encadenado. Y ya. Ah, no. ¿O no? ¿No? 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 Prometeo se regeneraba todas las noches. Sí. Todas las noches. Así que al siguiente día esperaba al águila, nada más. A que le perforara el hígado y se lo comiera. Y sufría. Sí. Y se regeneraba. Y así. Un gran bucle. Bobbius manda a Loki para que Sif lo golpee. Y cruce la puerta. Y lo golpea otra vez. Y cruce la puerta. Y lo golpea y lo golpea y lo golpea. Así. Entonces, ¿entienden la referencia que escondió Marvel? No, quizás son ideas locas mías, pero por lo menos ya conocieron el mito de Prometeo. Ah, pero atentos a las referencias que da Marvel. Porque realmente en la mitología nórdica Loki le corta el pelo a Sif. Cuando le corta el pelo ella se da cuenta. Thor descubre que fue Loki el que le cortó el pelo a Sif. Así que él lo amenaza. Entonces Loki accede a pagar por lo que había hecho. Y va y le pide un favor a los enanos hijos de Ibaldi. Para que le hagan una caballera de oro a Sif. Y así ya no tendrían ningún problema con su pelo. Y ya, todos felices por siempre. Alejandrino, ya sabes un poco de mitología griega y mitología nórdica. Y si quieres saber más sobre cosas escondidas en la serie Loki. Y sobre si algunas cosas son posibles según la física. Pues espero que haya suficiente apoyo para este pequeño video. Y ya es todo. Así que comenta, ¿qué te pareció? ¿Notaste esa referencia? ¿Quieres más videos? Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Comparte, es muy importante compartir. Sí, porque nadie ve esto. Y creo que lo ven como 30 personas. Y ya es muy triste. Así que nos vemos. Y cuídate Alejandrino. Nos vemos. Eternamente siempre.